Este episodio es traído a ustedes por el corillo de BTA Paintball que nos van a auspiciar hoy, trayéndonos para el campo de gocha de ellos para que ustedes vean cómo fue... ¡Dios! ¡Dios! Sí, para mí ya empezamos a mover. ¡Llegué yo! ¡Llegué yo! Bienvenido a otro episodio más de True Walkets y vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos a mezclar mini hoops con paintball. Vamos a poner un canasto al final de acá y otro canasto en el lado de acá. Cada equipo va a tener una bola. Entonces hay que scoutearle a ese jugador que tenga la bola para tratar de meter el canasto acá y viceversa. Se puede ganar matando a los jugadores o encestando a la bola. ¡Cabrón, papá! ¡Que no me vuelvan a ver por el lado! ¡Vámonos para mí! ¡Esto es fácil! ¡Que no fui yo! ¡Ey! ¡Oh, yo sé! ¡Fuele yo! ¡Escúchame! ¡Escúchame este paso! Necesitamos a alguien alto atrás que dé los calos donde están las personas. ¡Jose! ¡Jose! Tienes que hablar, no puedes quedarte callado, bro. Tienes que ser oral. Esto no es gaming, que estás concentrado. Si yo vengo hoy, hermano, por tu culpa, vengo para aquí y te mato. ¡Escúchame! ¡Imagínate que esto es un caso! Que estás en guerra de verdad. ¡Escúchame ahora mismo ya me hubiese sentado para abajo! ¡Jaiman! Tú también eres alto. Y si tú puedes quedarte por esta... En verdad yo nunca he jugado, c***. Yo no voy a seguir dando calos. ¡Venga, Gabi! ¡Aba mía, eh! Yo me espoteo, yo me espoteo en la paleta. Tienes acá. El tubilo mío es... Nosotros tres tenemos que rochar. Y coger esa bola. ¿Estamos ready? Vamos a darle. ¡Gucha! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Dame colo! ¡Dame colo! ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Y la bola! ¡Vamos! Me dio antes, me dio antes. ¿Verdad que te di antes? Me dio antes, me dio antes. ¿No se acabó? Me dio antes. Bueno, se acabó entonces. Somos tres. En Caiman no estaba ahí. Sí, papi, sí, sí, sí. Era, somos tres. Somos 3 contra 1 Somos 4 contra 1 Somos 4 contra 1 Somos 4 contra 1 Dipárales, dipárales, dipárales Dipárales, Carmen, 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 no Vení, vení, vení ¡Vamos! ¡Vamos, te lo dije! Llegué yo Llegué yo Llegué yo Llegué yo, fue papi La presión La presión No puedo Más de 2 minutos en una esquina 4 contra 1 Me quedé sin aire Llegué yo contigo ahí quejeando Llegué y me di la presión Me llevé a 3 de una Y Juanmi Escondido en una esquinita, papi Escondido, escondido, no hizo nada Nos llevamos fácil Espero que les haya gustado esta edición de True Walk Fue algo diferente, ¿me entiendes? Para variar un poquito el contenido Nos matamos de parte y parte Hicimos algo diferente, así que Corillo, dale like, suscríbete Papi, le di paya a Ibargo, abrió el punto santo en la casa Chico, mira Skyman41, Bebote de Blasmamba ¿Cuál es el nombre de tuyo en Instagram? Te lo cambié a ganar Mira, BTA Paintball Phil en Barcelona Tienes que venir para acá, curarte con tu corillo Celebrar el cumpleaños Super nitido, así que dale like, suscríbete Seguimos rompiendo, hablando con pelotas En el verdadero lente, porque se metió para el Phil Corillo, gracias por el apoyo, seguimos rompiendo